Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. La Cognito no la coca cero. La coca cero. Ok. Ey, no, no, está re bien la coca cero, aguante. Bueno, estábamos hablando fuera del aire. ¿Cómo? Estábamos hablando fuera del aire. ¿Hablando vos? Sí, yo estaba hablando fuera del aire. Y estaba a punto de enunciar el dilema o la dicotomía que yo tengo para con la saga de Sao, de su hora online. Y es raro porque todos sabemos que Sao, o sea, es evidente que Sao está mal escrita, digamos, y que es una historia súper clichosa con un protagonista de mierda en un mundo que es interesante. Sí, que da para mucho. El tema es que, pese a todo eso, me parece genial. Me gusta verlo. No, 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 boludo. A lo que voy es que, pese a que reconozco que no tiene nada destacable, digamos, y que tiene miles de falencias por todos lados y como juego no funciona. Bueno, todo el mundo ha dicho que Sao es una mierda, qué sé yo. Sin embargo, me gusta, o sea, me doy cuenta de que disfruto mirándolo y en los últimos capítulos de Alicization, esas peleas increíbles que tiene, por lo menos a mí me parecieron increíbles, qué sé yo. ¿Qué es la última saga, John? No sé si es la última. Es la que está saliendo ahora. Ah, por eso te digo, la última. Sí, sí, sí. Es la segunda parte de Alicization, War of the Underworld. La historia es súper chota, pero igual no la puedo dejar de ver. Alguna vez dije que Sao es como el Paco, te hace mal pero no lo podés dejar. Y es esa la relación que tengo con Sao, ¿no? No lo puedo, no lo puedo soltar. Me gusta, la paso bien viéndolo. Allí bien, quédese tranquilo, compañero. Todos pasamos por momentos difíciles. Ah, sí. Cada uno tiene sus problemas. Lo dice el que mira One Piece, ¿no? Por unidades. Oh. ¿Tienen ustedes algún placer culposo así de ese estilo? No. ¿De que sepa que es malo y me gusta o...? Sí. ¿Qué es la definición de placer culposo, por otro lado? No, no. Placer culposo es que te da vergüenza que la gente se entere que a vos te gusta cierta serie. Y aún así la defendés. En algún momento me daba vergüenza, pero ahora ya me chupo un huevo. Me gusta. Disfruto mirar Sao. Sí, sí. Pese a que sea una mierda. ¿Ustedes tienen...? Entre donde pensáis, no se me ocurre nada. Algo que les guste a pesar de que sepan que es una mierda. Bueno, a vos te gustan los ovas esos de Shin Megami Tensei que... Ah, pero esos ovas son una maravilla, papá. Mil veces mejor que esa. Ah, qué bizarreados, boludo. ¿Vos por qué no viste la otra donde hay una muy buena escena de muerte? Que sinceramente me gustaría traerla al programa. Solo para hablar una hora y media de esa escena, digo. Primero voy a responderle a la bardea que le pegaste a One Piece. One Piece está bien escrito. A diferencia de Sao. Y tiene un montón de cosas muy destacables que es de Sao. Así que no tuvo que esperar cuantos años para defenderlo y justificar tanto sufrimiento visual. ¿Sufrimiento visual? ¿Desarrolla eso último? Sí, algo entre toda la gente que lo veo es que recién ahora los fans están diciendo Está robando a Sao por esto y esto. Y todo se basa en la última temporada. Y lo anterior que pasó. No sé. Pero mirá las peleas de ahora. No, bueno. Hay una realidad y es que la Sao repuntó mucho en War of the Underworld. Probablemente por la ausencia de Kirito. Mirá que la serie One Piece no decae sin Luffy. Con Luffy o sin Luffy la serie está muy bien. Es más, no es el centro de todo Luffy. Bueno, a lo mejor Alicization... No está bien. En la primera mitad de Alicization está Kirito bastante ahí. Y termina siendo el que salva el día al final de todo, pero... ¿Cuál es la primera de Sao? ¿El segundo? No, en Alicization. A mí Alicization me gusta mucho. Ordinal Scale, que fue la película que vino antes, fue medio meh. Pero Alicization está muy bueno. Repuntó mucho para mí. Quitando el spin-off de Gone 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 Flame, creo que vi todo dos. Y te puedo decir que cuando Kirito no está en la serie es donde mejor brilla. Bueno, entonces mirá... Sí, lo sé, lo tengo que ver, el spin-off. Dijo el del spin-off. Yo también lo vi, que lo vi en Netflix y es muy bueno. Está muy bueno, sí, sí, sí. Es más, está armado de una manera que tranquilamente decís... Quiero más. O sea, a ese nivel. En cambio, el otro Sao es como que... Bueno, es que como dije en su momento... Alternative... No, no, no me entendiste. Alternative es la demostración cabal de lo que puede hacer... De que se puede hacer algo muy copado en el universo de Sao, pero necesita un escritor competente, digamos. Necesita alguien que escribe. Claro. Yo no lo quiero defender al flaco. Pero el flaco cuando no tiene que escribir a Kirito, ¡escribe re bien a los demás personajes! Pero en el momento donde aparece Kirito, les pega una embolia cerebral a todos los personajes. No entiendo cómo. Es un poco también el cliché este del protagonista OP, que rompe las barreras de la realidad y... Y se saca poderes del culo, ¿no? Sí. Ya vas a ver este último capítulo. Por ejemplo. No sé si tanto Goku, porque... Sí, no. Goku tenía secuencias de entrenamiento en el medio. No se sacaban los poderes. O sea, si ves el último arco, lo que sería súper el torneo. Dale. Falopa. Estaba el marcenito que baila contra tres cuatros de los compañeros de Goku. Así que Goku tan roto no estaba. Es más, Goku se puso tres veces el ultra instinto y no lo venció. O sea, por ende... Por ende no está tan roto. El único que puede ser que... Que un personaje que esté roto y esté bien... Son los personajes de... De One. De Mob Psycho y One Punch Man. Son personajes que están rotos. Pero hay una evolución en otros factores que en... Que en Shonen o en series como Sao carecen. Creo yo que de lo poco que yo sé de Sao, con respecto a Kirito. Es que no hay una evolución de personaje porque ya está roto. En cambio, Saitama, a pesar que está roto, hay una evolución de personaje como... Encontrarse uno mismo, reflexiones... Y más allá de teniendo una actitud propia. Porque la personalidad de Saitama no es... Original, pero no es tan común. Para ese tipo de series. Está bien, pero en el caso de... Mob Psycho no la vi todavía. Pero en el caso de One Punch Man. La gracia es que Saitama esté roto. O sea, la gracia es que no tiene desarrollo en la... No desarrollo argumental como personaje. Sino que no tiene desarrollo en el sentido de... Que no crece en la escala de poder, digamos. O sea, esa es justamente su gracia. No, es una evolución más humana. Sí, quiere decir. La maduración del personaje en sí. No se refiere con cuestión de poder. Y eso es un plus más... Para mí es una vuelta de tuerca a lo Jonen. De no buscar por el lado de la fuerza. Sino en la reflexión y maduración del personaje. Que está bien. Sí, obviamente. Y es... Podemos decir que fue revolucionario. No sé si revolucionario, pero... Rompe con el esquema. Evolucionó. Evolucionó. Claro, rompe con el esquema tradicional del... No es revolucionario, pero evolucionó un poco el Jona. Sí, 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 sí. Le dio una vuelta de rosca... Muy, muy interesante. De acuerdo. Hace poco salió... Lo que sería si... Salió lo que sería la copia... Bah, no. ¿Salió la copia? No. Sería... Ni me acuerdo qué mierda dije. Hace poco salió la mezcla... Lo que sería un hijo de Saitama y Mob. Sí, lo que... Eh... Que era un... Un personaje con el diseño de coso de... De Saitama. Con el pelo de Mob. Que tenía toda la fuerza de Saitama. E iba a una escuela de magia. Pero no tenía poderes mágicos. Esa parte me voy a olvidar. Y... Cuando vi eso dije... Entiendo lo que están intentando hacer, pero no... No le está funcionando. Es que también hay un límite. Hasta dónde podés llegar con... Con personajes OP. Quizás. No sé. Es que hasta... Hasta las expresiones eran... Iguales a Saitama cuando... Pero era... Con cara de no me rompa las bolas, viste. Pero era de One. Era de One. O era un... No, no, no. No, no. Un flaco random era. ¿Cómo era? Un ladrón. Un ladrón. Dorobo. Bueno, ya... Lo vuelvo a repetir porque se había cortado. Es que ya no hay más nada que decir. Directamente vamos al tema principal. Porque se haces una rebranda mierda. Hashtag. Hashtag. Vamos al tema principal con la siguiente frase. La boca se te va a un lado. La boca se te va a un lado, Jaime. Muy bien. Ya estamos en el bloque del tema principal. Y hoy toca hablar de una serie que fue elegida por mí. Y es con respecto a la serie que se llama Kachou Oji. Donde el Hard Rock va a salvar el universo. Que también fue... Tiene otro título, ¿no? En inglés. En inglés. Se llama... Black Heaven. La leyenda de Black Heaven. The Legend of Black Heaven. Una serie que mientras yo miraba Yamato. Estaba esta serie como recomendada o relacionada. No sé por qué. Y entonces me puse a ver esta serie. Y lo terminé antes de ver Yamato. Así que tuve que volver a ver la serie. Porque me entusiasmé muchísimo viendo esta serie antes de terminar Yamato. Y... Fue una gran sorpresa por mi lado. Pero primero, primero y principal, vamos con la ficha técnica. Un clásico de este programa. Bien. Kachou Oji. Hard Rock Save Space. Fue estrenada el 8 de julio de 1999 en Japón. Es una coproducción entre los estudios AIC. Y... APPP, supongo. A-P-P-P. Ya no me acuerdo qué significaba esa sigla. A-P-P-P. AIC... AIC es un... AIC es un estudio harto conocido, ¿no? Nos ha traído, entre otras cosas... Bubble Crysis. Las películas de The Gal Force. Y toda la saga de... Ah, Megami Tensei. Ah, Megami Sama, perdón. Me quedé con... Megami Sama es Oh My Goddess, ¿no? Oh My Goddess, exactamente. ¡Vamos! Por su lado... APPP... Ese es Carlito Bala, ¿no? Es el estudio de Carlito Bala. Nos ha traído... No tiene muchas cosas, pero tiene cosas muy lindas. Como la peli de Project ACO de 1986. La película de Rogin Zeta, en 1991. Gran película. Y los Oa de Golden Boy, por ejemplo. Que también son hermosos. No, esto tiene algo que yo recontra voy a remarcar. Que tiene la película de Street Fighter Alpha, boludo. Ah, también. También, también. Tiene un... Alto peliculón, papá. Tiene un montón de cosas y si ustedes se meten... En la técnica están los links a las páginas de los estudios. Pueden ver la lista completa de... De todo lo... De todo lo que hizo cada estudio. De hecho, ahora es un poco más de trabajo, ¿no? Hay un link en la descripción que los va a llevar a la técnica. Y en la técnica tienen el... Usen el link y no lo vayan a buscar por Google o algo. Por si les sale el chino con la manzana y el... Y la cosa. Y la nana. Es una serie dirigida... Es una serie dirigida por... Yasuhiko Kikuchi. Que ha dirigido, entre otras cosas... Kurogame Communication. Infinite Tratos 2. 2, me parece que es en 2011. Y Tensei Shidera Serai Mutataken. O... El Isekai del Slime. Ya sabí. No sé quiénes son estas series. Nada. No sé cuáles son. No te perdés. No te perdés nada. Sobre todo con la de... Que nada. El Slime tiene un dragón sundere, papá. ¿Sabés lo que va? Si no es made, no me interesan los dragones. La composición... La composición de la serie estuvo a cargo de... Naruhi Sawa Arakawao. Arakawao. No sé si eso está bien escrito. Arakawao. Arakawao. Sí, hay como un diptongo raro ahí. Sí, sí, sí. Es un escritor que debutó... Haciendo... Debutó con Blucid en 1994 y además... ¿El guionista es? Es el que hace la composición de la serie. Es como... El planificador. Está como por un escalón arriba el guionista. ¿El planificador? No exactamente. Porque hay un rol que se llama planning. Pero sí. Es el que se encarga de... Esto yo lo veía cuando iba al jardín. Yo lo sé, papá. Es el que se encarga de todo el overall de la serie. Y de que la serie, digamos, comunique lo que se quiere comunicar. ¿Supervisor? Claro, una cosa así. Con él. Ha hecho, entre otras cosas, Kingdom en 2012. Y una serie que yo... ¿Serie? ¿Sí? No, una serie bastante rara, la de Kingdom. Sí. Y una serie que yo particularmente quiero mucho, que es Maoyu Maoyuya, de 2003. No me extrañe. Kingdom... Voy a decir, intenté ver el anime. Tiene un CGI que... Da calabres, eh. Sí. Y me puse a leer el manga. Y si te digo que en dos días me puse a leer el manga. Es que... Y estaba como... Y el manga estaba como unos... Creo que eran unos 300 capítulos en los que estaba en el momento. Sí, sí, sí. Onda, está bueno, pero... Vayan derecho con el manga, porque... El CGI... Dibujado de puta madre. Está dibujado de puta madre. O sea, es lo lindo que tiene el manga del Kingdom. Pero el anime medio deja mucho que hacer. Igual es un clásico de ahora, eh. O sea, me refiero a... Es un tanque hoy en día, Kingdom. En el anime y manga. Sí. Sí, 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 sí. Creo que tiene tres o quizás más temporadas. ¿Puede ser cuatro? Cuatro temporadas. Cuatro temporadas y... Con las actuales. Cuatro temporadas con las actuales. Y tengo entendido que están mejorando con el CGI, pero aún así... Pero aún así vayan a ver el manga. No tiene precio. Vayan a ver el manga. Y Majo... Majo Yusha... La conocí por un cliente. Y yo dije... Ah, esta serie le debe gustar a Demo. Y justamente... Lo defiende ahí. Dice... También estuve involucrado en Spice and Wolf, pero con roles menores. No me acuerdo si era storyboarding o script de guión de algún episodio, pero también estuvo metido ahí. Que también es una serie que es harta recomendada. Bien, la música... ¿Tiene Ángel también? La música estuvo a cargo de Koichi Korenawa, que solamente produjo la música de esta serie y la original en el año 2000. Sí, no hizo más nada que eso. Y por último... Fue productor de la banda sonora de Crazy Tokyo 2040. Ah, pero con... Ah, mira, eso no estaba listado. En Anilis. ¿Vos por qué no vas donde yo voy? ¡Oh! ¡Oh! Pero aún así, su último trabajo fue el Love Hina, boludo. ¡Auch! No me acuerdo de la música de Love Hina, la verdad. Yo tampoco, pero... Yo me acuerdo de Love Hina y te juro que hoy en día es una de esas series que no recomiendo a nadie. Envejeció mal, ¿no? Muy mal. Sí, se me hacen, se me hacen. Como último dato de esta técnica, para cerrarla, el opening estuvo compuesto e interpretado por John Sykes, que es un guitarrista que tocó un montón de bandas. La única que conozco y que recuerdo es Whitesnake. Sí. También tiene su carrera solista y sigue siendo lo mismo. O sea, glam metal. ¿Te gusta glam metal? Escúchalo. Está lindo. Sin embargo, el opening no es muy glam metal, me parece. Es más hard rock tradicional, ¿no? Sí, sucio. Y digamos, más saturado, no tan limpio. No con un sonido más crudo, sino sucio. Que sea bien rasposo. Y esa cosa lo defiendo bien. O sea, estás hablando de una persona que le gusta escuchar los discos punky de los 70 donde lo grababan ahí con el grabador y un micrófono y se escucha todo horrible. Y yo disfruto de esa estupidez. Así que, así que bueno. ¿Me pones el loop ahí del tiempo, por favor? Ah, sí, perdón. Así no nos perdemos. Bueno, muy bien. Una vez dicho esto, la serie. Kachouji. Serie que, por... ¿Cuánto dura? Trece capítulos. Cortísima. Creo que es el anime que es más corto. No. H2O es... T12. H2O es tres capítulos. Ah, sí. Son tres capítulos. Son tres capítulos. Muy inspirados. Es la serie corta. También con lo últimamente que venimos viendo. Es la serie del 98, ¿no? O 99, no me acuerdo. 99. Y se renota que es de la época por el estilo de dibujo y coloreado. La implementación del digital y todo eso. También cuenta con un CGI que es asqueroso. Muy. Que envejece muy mal. Pero digo, bueno, era la época y es entendible. Pero aún así es una serie que fue una grata sorpresa. Fue algo... Ah, mira qué lindo. O sea, fue todo un... Maravilloso. Hermoso todo. Y no sé qué les pasó a ustedes. Uh, ojo. Eh... A ver. Al principio pensé que la serie iba a ir por un lado. Resultó que no. Iba por otro totalmente diferente. Después dije... Bah, fue así. Dije, ah, esta serie va a ir por este lado. Resultó que no. Dije, bueno, entonces voy a ir por este lado. Y no resultó que no. Y después cosa. Cuando llegó a lo que era realmente, me quedé viendo súper atento a ver qué mierda eran las que hacían. Y cuando llegué al capítulo final dije... No entiendo una mierda que acaba de pasar. Y fue como, en un punto llegué a verlo decepcionándome capítulo a capítulo. Anda. Para... Si doy un veredicto ahora sería, no me gustó. Por el simple hecho de que no entendí exactamente a dónde quería llegar la serie. Claro. Bien. ¿Debo? Sí, en esa... Yo estoy un poco por ahí en esa línea. Es cierto que la serie maneja un humor, una comedia bastante particular. Está llena de punts por todos lados, de juego de palabras. Ah. Bueno, como ya dijimos, el CGI es asqueroso. Es una serie de súper, súper, súper bajo presupuesto. Te echa literalmente con dos mangos. Sí. Quizás, o sea, en el fondo quizás también me siento un poco decepcionado. Porque me parece que tenía cosas muy... Que tenía cosas que hubiese estado muy interesantes que las explotaran. Y que las trataron demasiado superficialmente. Particularmente me refiero a la relación entre Oji, el protagonista, y Yoko, su mujer. Yoko, aguante. Yoko es el mejor personaje de la serie, Yoko. Y también porque el final, la última batalla, digamos, es... No sé si a ustedes les pareció, pero es como un poco anticlimático, me parece, ¿no? Puede ser. Pero, pero es playata. No, me pareció anticlimático porque... No me dio esa sensación de... La batalla final, ¿no? No me dio esa sensación de... 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 ¡Ah, estamos ganando! Acabamos de derrotar a todo el enemigo. Fue... O sea... No fue un mal... La damos a casa. Claro. No fue un mal... No fue una mala batalla final. Pero no fue una... Batalla final para el tono que venía teniendo quizás la serie. O sea, es una buena batalla final para... Para otro tono, digamos. Es como que... Hay una disonancia ahí entre el tono general de la serie y el tono de la batalla final, ¿no? Eh... Raro. Raro. Yo cuando empecé a ver la serie, voy a... No sé si voy a hacer spoiler con algo acá, pero no importa. Yo cuando empecé a ver la serie pensé que era... El prota. Y yo a la Germu me la confundí pensando que era una hija por lo enana que era. Vale. Es muy joven. Es re lindo el diseño de él. Es re lindo el diseño de la pegaza. Entonces, para mí la historia iba a ser de... Iba a ir por dos partes. Una era... El prota era un ex-rockero que tuvo que abandonar su carrera porque tenía que mantener a sus dos hijos porque X razón. Y me iban a ver mostrar un coso... Un... Cómo iba volviendo a la música poco a poco o algo así. Sí. Porque yo no le hice un Opsis y no vi... No, no, te lo desayunaste, todo de uno. No, yo tampoco. Sí, no vi Simnosi y no vi el título en inglés. O sea que no veía que decía, salva el mundo con la música, con el poder de la música. Sí. Y cuando vi que era la germo y no era la hija, pensé en la otra posibilidad que tenía que era un salariman, un trabajador normal japonés, empieza a descubrir la música y se manda poco a poco al ámbito de la música. Claro. Resultó que no era ninguna de las dos y me siento... No sé si fue mi expectativa por una de esas dos, pero cuando vi la premisa principal me decepcioné un poco. Porque la verdad creo que hubiera disfrutado más si hubiera sido una de las otras dos. Claro, eso veniendo de alguien que no se fumó ni la simnosi ni el título en inglés. No, no, está bien. Está perfecto. La premisa ya de por sí es un poco bizarra. Bizarra, sí, digamos. De repente tenemos una raza alienígena o dos razas alienígenas que están combatiendo por el control del universo y una de las cuales tiene the ultimate weapon. Es el arma definitiva que solamente puede ser activada con el sonido de Oji, ¿no? Con el sonido de la guitarra de Oji. Con el poder del rock. Con el poder del rock. Con el poder del rock. Rock and roll, na-na. Y la premisa es... Tres tiros. Sí, la premisa es ya de por sí bizarra, pero toda la serie es bizarra en sí, digamos. Sí. A este tipo se lo llevan a la nave para tocar. Esto. Hay que decirlo. El tipo es un sorete. El tipo es un sorete. Al tipo cuando le dijeron, che, mirá, ¿qué te parece si venías a tocar acá? Le empezó a chupar un huevo su laburo, las familias, el hijo. No le importó nada. Como que abandonó todo. Salió, salía a emborracharse, volvió a cualquier hora a la casa, totalmente en pedo. Se encamó a Yuki. No estoy seguro de esa parte. Creo que no. Creo que no. No sé qué serie estabas viendo, pero bueno. No, creo que no. Pero es como... No, no lo hizo. Nunca lo hizo. No, no, no lo hizo. Tenés razón. Creo que no. Igual, si me tirás la guitarra a la basura, yo también te hago lo mismo, querido. Sí, no. Al principio, bueno, eso, al principio... La guitarra no se toca, Capu. Claro, al principio parecía que Yoko era una típica mina castradora. Sí, castradora que quería matar los sueños de su esposo y al final resultó que no. Es una mina de fierro, boludo. Se las bancó todas a través de toda la serie. Sí. No, en mi punto, yo la verdad que la disfruté muchísimo la serie. Es cierto que las actitudes de Oji y de la mujer también, con respecto a la familia, el trabajo y todo eso, y con respecto a quitarle cosas de la vida de él, como tirarle la guitarra, sacar los vinilos, todas esas cosas. Ay, la escena esa del vinilo, boludo. Sí, boludo. Pero me dolió mal. No, sí, sí, es crudísimo. Me dolió lo pixelado de cada vinilo. Y todo eso, yo pensaba que está bien escrito para una pareja disfuncional en el sentido de que chocan con los gustos, ¿no? Chocan demasiado con la costumbre y expectativa hacia los otros. Pero en ningún momento, Oji es maleducado con su mujer. En ningún momento. O sea, solamente se cansa, por ejemplo, el primer capítulo que dice, me llamás por, no sé, el precio de una cafetera o una tostadora, y vos, hija de mí, me tiraste la guitarra. Pero aún así, no es que Bailer le reprocha un montón de cosas. Pelean, discuten como pareja normal. Pero nunca Oji se pone en el lado de, mi vida es una mierda por culpa de esta y mi hijo. No, nunca le echa la culpa a nada. Eso fue muy rescatable por mí, porque tranquilamente podría haber ido por ese lado de ese personaje. Sí, estaba esperando que pasara en algún momento la emoción, ¿viste? Sí, sí, pero no. Oji, súper... No sé si la palabra que soporta o aguanta, o es la idea de que es muy respetuoso con su mujer, o con su familia en general. Porque los capítulos que centran la relación entre ellos, se nota el cariño y el amor y el afecto que tienen. Porque, con respecto a la mujer, era como que... En la escena que decía Oji, tengo unas ganas de ponerte en la cama y hacer, no sé... Todas las sagas senseias, tengo unas ganas de hacerte ahora. Y bueno, no pude hacerlo porque estaba el hijo y se dio mucho ruido, mucho quilombo. Y otra, o sea que... Y otra que cuando el capítulo que se dedica especialmente al hijo, él se da cuenta de lo mal que ha estado todo tiempo. Porque el hijo lo ama, porque es su padre. Todo lo que sea, realmente me parece una escena muy linda. Y Oji dice, qué desastre que soy. No sé nada de mi hijo. Lo veo. Se divierte. Y él espera que yo juegue con él. Y no sé nada de mi hijo. Hasta que pasa todo ese quilombo y lo defiende. Y es muy lindo que después de eso, yo pensé que era un capítulo que iba a quedar en el olvido. Como diciendo, bueno, recuperó la relación con su hijo, pero... Y chau. No, después de eso se volvieron reunidos. O sea, el hijo y él se volvieron unidos. Y el hijo estaba con la fantasía, porque miraba una copia barata del Super Sentai. Y decía, oh, mi padre es como ellos. Y vence el mal. Y hay un interés. Y en cambio, el viejo juega con toda la ilusión del chico. Y se arma una relación muy linda. Con la mujer se fuma todo. Los celos, las peleas, un montón de cosas. Pero se fuma todo. Y Oji, a pesar de que a veces se le suelta la cadena, ¿viste? Y contesta. Súper caballeroso. Y en ningún momento la engaña. Bueno. Y en... Pará, ya te dejo. Y a pesar de que en la serie hay cinco mujeres que están... Veinticuatro... No, seis. Contando con la mujer. O sea, son... Sí, seis. Porque son las dos que manejan toda la nave. Más las tres locas que son hermosas. Las tres boobies. Son esas tres personajes que son increíbles. Que te cae risa. Más la mujer. O sea, son seis personajes. Después tenés las compañeras del trabajo. Que ves que hay un interés. Y... Bueno, nueve. Y en ningún momento... No, porque yo iba a contar la que apareció de la nada en los últimos capítulos. En los últimos capítulos, mejor dicho. Sí. Bueno, pero esa es la mujer, boludo. No, 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 no. No, esa. La pelo blanco. ¿Pelo blanco? La que empezaba a hacer el conteo de cuánto tiempo pasaba. Hasta que disparara al... Parecieron re de la nada. Igual para... Pero eso estaba en el control. O sea, en personajes random. Sí. Súper secundario. Igual... Sí. No lo sé, pero me sorprendió como fue que tuvo mucho tiempo en pantalla para hacer re contra random. Igual... Aguantame, porque no quiero que se me vaya. Después vuelvo a la chica de este pelo blanco. A mí la sensación que me dio con respecto a la relación entre OG y Yoko es que... Pese a todos los problemas que estaban teniendo los dos estaban en el mismo barco. Que los dos se quieren... O sea, por más de que tengan mil problemas son una familia se quieren porque por más de que tengan problemas la serie se encarga de dejarte bien claro de que los dos se quieren. Y... Y están los dos en el mismo barco y se bancan entre ellos, digamos. Hay cosas de cada uno que le molestan sí, pero... tratan de tolerarse entre ellos lo más... Como pareja. Como pareja, digamos. Es como... Es una gran relación de pareja. Está muy bien esta. Es que está muy bien escrito. Por eso yo, que vivo siempre con mi novia y esta serie muestra mucho esos... esos choques, roces gustos, la pasan bien en el momento la pasan mal discuten por estupideces cosas así. En esto está muy bien escrito. Y yo le digo no, realmente es así. Vivir con una pareja es así. Terminás chocando pero a la larga, viste, son... son peleas del momento. Son boludeces del momento. O sea, y eso está perfecto. Y Yoshi fue un personaje que me sorprendió. Primero y principal porque yo pensé que la serie iba a ser, no sé, de un otaku medio fracasado. No, era un padre de familia, oficinista, amante de la música y bueno, se topó con esto de que su guitarra, su música y su pop rock podía salvar el universo. Y eso me pareció muy lindo. Ahora, la serie, como te dijeron, que es algo con respecto a... ¿Cómo decirlo? Que... Que la excusa de la música por no saber dónde apuntaba, yo, como amante del rock, también demo, y no sé si tanto vos o no sé si sos tan amante del rock. Sí, sí. Bueno, se murió ahí, no sé. No, dijo que se levantó un segundo y ya viene. Ah, bueno, listo. Bueno, cuestión es que yo la vi como esa vuelta a la banda de garage. O sea, chicos, adolescentes, o que la rompieron en su época y se separaron por equimotivo y por tanto Aña les pica al bicho y si tocamos de vuelta, dale, toquemos de a poco. Y... Pará. Y toda la excusa del final que ustedes dijeron que es una batalla y que fue pretenciosa porque quería hacer lo épico por hacer la última batalla, no era la última batalla, era su último show. O sea, ellos querían demostrar, poner todo en la cancha, su última, sus últimas notas en el escenario y despedirse y cerrarlo bien y estar en paz con su sueño frustrado de una manera. Y eso me pareció un detalle muy lindo porque yo no lo noto. Yo creo que la escena de pelea, acción, todo eso es una esmera excusa porque lo principal de la serie es el rock, la música y cómo ellos deben ponerse en paz por todo el conflicto que hubo de que ellos se hayan separado y que se hayan abandonado todo ese sueño. O sea, todos los capítulos, creo que a partir del segundo, hay una intro de segundos que ellos que se le escucha a Oji hablando con respecto a lo que fue su sueño y todo eso y te muestra escenas de así como si fueran fotos, o sea, registros visuales de antros que fueron a tocar, que estaban en la calle y todo eso, ¿sabés? Lo asociaba muchísimo con un libro que se llama algo de la semilla del rock que habla sobre, es un libro que documenta todo la historia de Cemento, ¿no? Y las fotografías que hay en el libro con respecto a las bandas que fueron, todo eso. Yo miraba las escenas de justamente esa escena al principio antes de que suene el opening y también el opening también, tiene esas escenas de esos registros como si hubiese existido esa banda y yo decía hasta ese pequeño detalle de mostrar de cómo eran las fotos de antes así sacadas re casuales y que registran un momento tan, tan icónico y yo la verdad que me parecieron detalles muy lindos todo así en gris o sea, en cales grises y todo como si fuera un, con un, con una textura de, de, de hormigueo y la verdad que yo, o sea, como amante de la música del rock y en sí, amante de la música en general yo la recontra disfruté porque yo sabía que la serie iba con el reencuentro de una, de un grupo de, de compañeros que vuelven a tocar y yo dije ah, qué lindo, qué lindo que, que un grupo se ponga en paz con la música y me pareció, me pareció lindo, es más, cuando terminó la serie yo tenía una sonrisa de satisfacción, lo que quería contar la serie la contó y chau, no tenía que dar más explicaciones, después todo lo que es la guerra, todo eso, son, meramente, son excusas nada más. Sí, sí, en eso coincidimos de que son excusas, yo, eh, quiero hacer un paso hacia atrás, yo creo que más que la música en sí, eh, el tema es los sueños, ¿no? Porque se ve también, vuelvo, perdón, pero vuelvo a la relación entre Oji y Yoko, ¿no? Yoko es una mujer, los dos al principio están completamente, no, 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 los dos al principio están completamente inmersos en la vida diaria, rutinaria que uno tiene que seguir para poder sobrevivir en el mundo, ¿no? Y Oji es como que al principio es como que había dejado su sueño atrás, su sueño en este caso es su banda, ¿no? pero como que no había renunciado del todo, ¿no es cierto? Entonces como vos decís, todo esto de la guerra intergaláctica y qué sé yo, es como la excusa que a él le permite retomar su sueño y ese sueño frustrado, ¿no? Por otro lado. Y darle un cierre para poder seguir adelante. Yo lo siento así, me parece que ese es el tema principal, el el poder tomar esas cosas que nos frustran porque nunca nunca se terminó. Claro, nunca pudí. No cerró, nunca cerró. Claro, porque nunca cerró y en vez de mantener esa frustración adentro, simplemente tomarlo, hacer algo y poder darle un cierre para poder seguir adelante, digamos. Es ponerse en paz con uno mismo y es algo muy bello a lo que desarrolla porque en el momento de que Oji ve que su música no está, o sea, tiene impacto pero no está totalmente fortificado, dice y si llamo a mis antiguos compañeros de la banda y se juntan, se ponen unos pedos en la gran puta y estuvieron casi toda la noche tomándolo loco yendo de bar en bar que al día siguiente tenía una resaca de la Sun y cuando volvieron realmente vos notás, vos notás es como la vuelta de los Beatles, es como que vos sabés que algo está pasando y en la banda la serie te lo muestra, algo está pasando ahí y hay un capítulo que me dio muchas gracias que justamente el capítulo este que yo decía con el chico que oye y le explica al hijo la nota, la música y le muestra y el nena se acaba mirando ¿qué estás haciendo papá? mojarte del escenario ¿qué te pensás que son? sí son cosas que es una serie que no pretende ser nada que no pretende marcar nada pero te quiere contar una historia sobre un adulto dándole fin a su sueño pero más que nada para cerrarlo y está lindo o sea para mí fue fantástico con eso obviamente tiene guiñas y referencias a bandas de música a morir por todos lados ¿no? por todos lados es más la nave esta gigante que se llama Zappa me encantó eso cuando lo dije sí sí está todo bien con eso eso fue buenísimo un gran homenaje al loquito y hermoso Franz Zappa bueno y yo dije bueno sí en línea con eso yo tengo la duda no sé si viene por aquel lado pero la banda de OG y sus amigos se llama Black Heaven y yo supongo que es una mezcla de Black Sabbath por un lado y Heaven and Hell el disco de Black Sabbath con Dio ¿no? sí supongo que viene por ahí porque de hecho en la última batalla el bajista y esto no lo chequeé pero el bajista está muy Tommy Yomi ¿no? sí el bajista sí para quien no sepa para quien no no o sea el bajista estaba muy de la estética a los Jimi Hendrix Jimi Hendrix se vestía con esos sacos bien largos con los puños tipo en onda el afro el Tommy Yomi te referís al guitarrista el guitarrista de Black Sabbath después el batero me hace acordar mucho al baterista de Ray Javendor The Machine el disco de Chilipé que pertiene a esa onda y la mina que que es una es la extraterrestre que toca los teclados es muy típico del del gran metal es todo ese pop que se vestían así ultra ajustado viste súper látex y yo decía no está todo bien esta serie tienen todas las referencias yo me cagaba de risa porque agarré chica la serie y es muy es muy disfrutable después en cuestión de personajes aguanta con un temita más con el tema de la música me hubiese gustado un poco más de variedad en la música porque era siempre el todos los episodios todos los episodios todos los episodios me terminó hinchando un poco las pelotas sí sí me hubiese gustado siendo que es una serie de música ya sé que es de bajo presupuesto pero me hubiese gustado un poco más de variedad que solo dos canciones otra licencia más claro maestro o sea componemos más de licencia más ese tema hubiera sido la canción final me hubiera gustado más eso es más polémico no estoy de acuerdo no digo en ending no digo en ending no 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 hablo del tema que se toca para lanzar el último tiro sí 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 bueno pero a mí me pareció que estaba bastante correcto el último tema que sonó me pareció significativo porque es la es la nueva canción que compuso OG su última su última la última su última canción en todo sentido la última que compuso en el tiempo y la última que va a componer de los Black de Black Heaven y es una canción que antes había fracasado digamos sí que fracasa en un capítulo muy bueno porque es cuando OG se da cuenta de que a los extraterrestres en realidad no les calienta su música lo único que les importa es que active el el arma el arma definitiva no les interesa a través de los artísticos claro que termina con una escena donde rompe la guitarra sí hermosa buenísimo buenísimo y bueno todos los capítulos lo mismo que Coco Vivo todos los capítulos tienen el título de los capítulos son títulos de canciones así que si quieren ven la lista de los capítulos y si quieren hacer no sé que a qué hacer referencial van y lo googlean y listo son tan buenos los temas que pusieron bueno en cuestión de personajes ¿qué les parece a ustedes? ¿hubo ojo? ¿personalidad? ¿se estamos hablando? ¿personaje en general? que no tengo ninguno que me vaya a quedar si no fuera porque vi los dos últimos capítulos ahora y posiblemente ya me hubiera olvidado de todos onda no no tengo alguno ahí que diga este fue me gustó mucho este personaje por así decirlo sino que todos para mí fueron un un serio a la izquierda no sé como te dije no me enganchó la serie no la pude disfrutar de ningún lado y no sé es como no tengo forma alguna de ¿qué le faltó? a ver a ver si tuviera que decir qué fue lo que le faltó a tu punto de vista mi punto de vista sería una consistencia en lo que estaban haciendo ¿por qué? porque de un capítulo a otro podía pasar onda no tiempo sino podía pasar dos cosas totalmente diferentes de una vos tenías el primer capítulo de ejemplo tenías a el protagonista frutado con su trabajo de mierda y cómo era que le estaban queriendo sacar poco a poco a la música cuando le querían tirar la guitarra y toda la bola y el siguiente capítulo era el protagonista ya solucionándose eso yendo a escondidas de su germo a tocar en un lugar X o sea en la nave ¿viste? siento que todo eso hubiera podido haberse extendido más y haber hecho como un pequeño conflicto entre el prota y el gozo y el y su vida diaria no me salía como que decía me convendría volver de vuelta aún siendo que mi vida ahora no estaría no está tan mal onda lo estoy pasando medio de mierda pero no económicamente no estamos mal infeliz bueno si es lo que me toca vos contarle que estemos todos los tres juntos acá o vuelvo a la música escondida de mi esposa y mi familia y vuelvo de vuelta a la música donde yo era totalmente feliz a riesgo de perderlo todo claro que si hubiese y como eso como eso no sé como eso técnicamente no hubo un conflicto entre comillas porque técnicamente no hubo un entro o me meto de vuelta a la música o no sino que fue de una no no sé no sentí que estuvieras tomando no sentí que hubiera una decisión importante en toda la serie por así decirlo es correcto lo que decís es muy correcto lo que decís no notas que hay un conflicto que es esto o lo otro en realidad es que él está cómodo con su vida o sea está bien él está bien solamente que tenía el dilema personal de que de que su sueño de ser músico guitarista no se terminó de encerrar y yo creo que el dilema era es darle fin a eso nada más así es ir su vida porque después vos sacás las escenas de la música y todo eso vos no lo ves que está sufriendo el personaje para nada está teniendo una vida recontra normal pero tampoco está feliz digamos está como yendo con la corriente quizás hubiese estado un poco mejor que hubiese desarrollado un poco más ahí el conflicto me hiciste acordar cuando se reúnen por primera vez los ex miembros de Black Heaven que salen a escabear y todo y en el momento en el que están escabeando es como sí volvamos a juntar vamos a salvar el universo sí sí mañana nos juntamos y después todos vuelven a sus casas y se chocan con la realidad todos están casados y tienen problemas o con sus clientes en el trabajo o problemas económicos o problemas con sus hijos y había hecho hasta de adulto claro y se dan cuenta de que sí no bueno está bien fue un lindo sueño mientras duró dulce plática de borrachos igual es más es más cuando tocan la primera noche como ellos realmente van a ese bar que suelen ir y se agarra un pedo y dicen vamos a seguir viniendo toda la noche pero no fue demasiado descame que estoy re feliz sí igual me parece que la serie sacrifica el el conflicto episodico en pos de una trama más dispersa digamos a lo largo de todos los episodios pero sí le falta esa razón si te lo tengo de poner de otra forma los conflictos que tienen ahí no es un conflicto que la verdad me importe onda no es un conflicto digamos el prota se siente mal porque escondida la está ocultando la germo que sigue tocando con la banda y no quiere engañarla porque él lo ama y toda la bola o una cosa así sino que era socorro escondida y lo que pase pase sí fue como lo tomé a toda la serie también era realidad no no entiendo por qué la necesidad de esconderle a la mujer lo que está haciendo digo ya se lo contó a todos los amigos no es cierto contáselo a tu mujer llévala tu hijo lo sabe contále a tu mujer llévala que recorra la nave que sepa qué es lo que está pasando y está igual literalmente los pequeños conflictos que tienen se hubieran solucionado con un querida tenemos que hablar esto no puede seguir así yo quiero tocar música hay extraterrestres que necesitan mi ayuda no entendés una goma seguime vas a entender todo ahora claro igual hay un también es cierto que si eso hubiese pasado la serie no hubiese existido me molestó ahora que hablamos tal vez hubiera existido pero por otro lado claro me hizo un poco de ruido al final cuando se van para todos para la batalla final y Yoko le deja el se muda y le deja la nota de divorcio arriba de la mesa él la vuelve a llamar le pide que junta a todos sus fans y los lleve para la nave y Yoko de repente vuelve a aparecer ¿no? o sea una mina que se la fumó toda y que hinchaba las pelotas dijo bueno aguantaste donde pude no puedo más me voy y de repente con un llamado que no explica nada tampoco con los mismos delirios entre comillas que ella creía que que su marido le estaba diciendo hola trama claro la noche anterior de repente pum se vuelve a transformar en groupie y le cree todo y va y eso como que me y trae medio mundo claro o sea entiendo que entiendo o sea por un lado me gusta porque sí porque ella no es que se va porque no lo quiere se va porque ya no soporta más esa situación pero también me hace un poco ruido ese cambio de 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 actitud tan repentina digamos como que bueno ahora te dejo los papeles de divorcio arriba de la mesa y me voy y con una llamada me vuelvo a vestir de groupie y te voy a ver al escenario te dejo los papeles del divorcio te amo claro abre la puerta te amo es raro es raro es súper raro sobre todo que el final aparezca casi todos los personajes de la serie que nunca los y la nave y eso fue rarísimo por eso me da la imagen de que eso fue un producto en la imaginación de los personajes nada más porque es como que nunca hubiese pasado eso porque viste cuando termina todo el conflicto toda la batalla Oji está ahí nada más solo con la placa solo con la placa con la rubia sí y en ningún momento se cruza con 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 la mujer con el hijo con otro personaje extra que además no se encuentra ni con el jefe no por eso que la última escena técnicamente es él en la oficina exactamente eso me me dio por entender de que esa escena de toda la gente de todo el público fue más mental que que realmente haya sucedido y aún así salvo ese detalle que fue lo peor que hicieron en la serie si querés decirlo de una manera fue lo más ridículo la serie iba bien es más justamente ahora tenés una imagen donde pusieron a los personajes de X-Five están Mulder y Skully con el hombre rata de GGG no Kitaro me caí tanto de risa boludo con eso es más todo eso toda esa trama que se arma con respecto al cementerio y sobre todo el integrante fallecido que fue el que provocó la separación de Black Heaven fue todo tan gracioso porque al principio la muerte del tipo lo pintaban re épico y después la muerte fue re pelotudísima y es buenísimo esos cambios pero aparte a mí me hizo mucho ruido porque yo venía escuchando en japonés y el tipo está así como en Nueva York y toca una langosta y la langosta lo pica y de repente es como ¡ay! ¡itai! ¡no, no, no, no! ¡ouch! dice es como hace ese cambio de idioma eso me hizo cagar mucho la risa y de repente se cruza un negro y vos venís escuchando japonés y de repente el negro habla y dice ¡hey, man! ¡what's your fucking problem! y vos decís ¡wow! ¡pará, chabón! es como que ese choque de idioma me hizo cagar mucho de la risa el negro ese me mee mucho de la risa lo arruinó lo arruinó alto, este era el negro ese porque le pegó una piña y lo mandó un cartel colgado ¡claro! estaba roto el negro estaba rotísimo y el tipo para bajar para bufiarlo al fin al final la única parte verdadera de la muerte era que había terminado con la cabeza clavada en un cartel encima es gracioso porque cuando vos lees historias de rockeros las muertes lo pintan como algo ¡fuá! murió de esa manera lo embellezan lo ponen épica las muertes y el que sabe que murió realmente como murió te la tira y la verdad que murió para el hordo murió de esta manera y fue un pelotudo super drogado en pedo y ahogado en su propio vómito claro por eso me gustó esa herramienta que utilizaron encima me gustaba la actitud de la mujer que la germo de Oji es la que sabe la verdad sobre la muerte del tecladista y se va tanto le dicen este pelotudo murió de esta manera por mi lado la disfruté muchísimo no sé que otra cosa más se puede decir lo único que sí acá la herramienta el personaje que que es el chiste que el ¿cómo se dice? el alivio cómico el alivio cómico son tres personajes tres femeninas tres chicas que son se roban todo para mí se roban la cámara me encantan los diseños me encantan las actitudes de las pibas son un medio riso para mí yo la disfruté muchísimo no sé si ustedes vieron no sé los subtítulos con los que los vieron ustedes los subtítulos que yo tenía me ponían nuestros subtítulos estaban doblados los subtítulos que yo tenía me ponían las palabras en japonés entre paréntesis cuando había algún pun algún juego de palabras y eso lo hizo mucho más disfrutable por ejemplo cuando cuando hablan de que necesitan un tecladista kibodo kibodo y le traen teclados al principio y oji le dice a la mina no 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 un teclado de computadora un instrumento instrumento en japonés es gaki y mocoso pendejo el pibe en sentido despectivo es gaki también entonces le trae un pibe y oji que ya está acostumbrado a ese tipo de cosas dice déjame adivinar te llamas kibo no si me llamo kibo o cuando le piden miembros para la banda y le traen tres tipos que se llaman bando de apellido es muy bueno es muy muy bueno la traducción también si jugó mucho jugó con mucho porque por ejemplo decían le decían a las secretarias dicen oh sabías que oji es roquero y miraban el ropero viste no 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 quiero en esa ese es uno de los pocos que me acuerdo es el tipo de humor idiota que me gusta a mi boludo si no el humor absurdo que maneja las edes está bien pero eso es una serie que sea grande tampoco no pretende ser inmensa te cuenta una pequeña historia y te la cuenta bien también tiene esa falla del final o como dice Hugojo con respecto a conflictos que sean más decisivos que pongan un poco más de tensión pero un drama más drama humano quizás hubiese preferido si bueno sería lo que un slide como era slice of life slice of life sería eso tajada tajada de la vida si onda me hubiera gustado que el punto conflictivo hubiera sido más claro al principio porque hasta el final del de la serie más incluso ahora sigo sin entender exactamente el problema onda entiendo que es no cerró su vida como músico y necesita eso pero en ningún momento para mí la serie me dio a entender eso a mí en mi caso sé que a ustedes sí pero a mí en ningún momento cuando lo vi me hizo dar a entender eso eso es porque sos un bastardo insensible no tenés corazón por lo menos no me gusta Sago querido no tenés ningún argumento contra eso no claro que no la última a ver quiero hacer un ranteo sobre el final y cómo queda la relación entre Oji y Yuki la rudia cuánto ruido que me hace eso cuánto ruido que me hace para empezar o sea el beso del final me parece que está bien igual me hace ruido porque en teoría la mujer está ahí en la nave junto con ellos pero bueno dejando eso de lado me parece con el mujer nunca existió claro me parece me parece que en realidad está bien o sea está bien si hubiese sido una despedida real ¿no es cierto? es como decir bueno esto fue hermoso fue un sueño pero la verdad es que vos sos terrícola yo soy extraterrestre y vos estás casado yo tengo mi prometido y no podemos estar juntos la pasamos re bien juntos pero bueno hasta entonces esto fue un hermoso sueño no en realidad no fue un sueño para mí vos sos real y que se yo que toque el otro listo despedida si lo hubiesen cortado ahí para mí hubiese estado re bien ahora al final al final de todo OG vuelve a su vida normal va a tomarse el bondi se olvida se olvida la mobi la tarjeta la sube eso si acá no tenemos sube perdón y la mobi es la sube acá Rosario el tipo se olvida la tarjeta se le caen todas las monedas y de repente vuelve a aparecer Yuki y le dice ah y agarra esta también y le vuelve a tirar la moneda de 10 yenes que lo usaba como fuga no sé si dice eso pero bueno no sé con esas palabras pero entiende se entiende la idea esa escena me parece que estuvo totalmente demás totalmente está recontra además está recontra porque aparte que va a hacer el tipo va a elegir la rubia extraterrestre por sobre la mina que la van con todas dale boludo o sea Yoko se merece pero Yoko se merece un poco de amor aparte el diseño de Yoko me gusta más que el diseño de Yuki porque todos los diseños están bien todos los diseños están bien bueno ah pará re bien a mi me encantan todos los diseños si pero si se entiende se entiende lo que decís pero creo que fue o sea fue el también la despedida con se sintió como la despedida o sea si me hizo no me hizo ruido si que fue como que estuvo recontra de más esa escena pero pero aún así lo tomé como que bueno despedida o sea la del beso luego la siguiente escena que ahí sí te digo que está recontra de más encima eso cuánto dura segundo y está recontra de más está re animado de la san puta al pedo al pedo real real porque está re fluido lo voy viendo pero aún así está bien o sea para mí ya parís cerrando yo lo cerraría con una serie ideal para verla un ratito viste para estar tranqui para no meterte tan de lleno para disfrutarlo una serie ultra disfrutable no te lo tomes tan en serio te está contando una anécdota por ponerlo y es ideal para verla mientras estás almorzando o cenando porque yo la yo la disfrutaría así la serie y para mí es un 8 de 10 los dos puntos son por culpa del final nada más no sé ustedes voy a tener voy a tener que empezar a puntuar antes de 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 los episodios para poder tirar un puntaje en esta parte del segmento yo voy a hacer un último comentario y es que me gusta mucho el detalle de que los colores de los personajes varían con la luz en diferentes escenas y para cerrar yo diría que si te gusta la música el rock puntualmente y el humor absurdo y de juegos de palabras es una serie que podés llegar a disfrutar pero que no no recomendaría no recomendaría a todo el mundo si te gusta el rock el humor absurdo si está bien mirala y podés llegar a disfrutarla pero en líneas generales no la recomiendo yo se tuviera iba a darle un puntuaje de 4 pero me acordé la escena final así que es un 3 porque la verdad esa escena la bajó bastante aun siendo que todo lo demás estaba entre comillas bien es más cuando tocan es buenísimo la camión de animación que tiene los colores es muy lindo no está bien pero me di cuenta de algo y es que esta serie es más disfrutable si entendés la referencia y yo como no tengo casi nada de música rock encima no saqué ninguna referencia es más ni siquiera sabía que la nave Zappa era de referencia a alguien a Francesco Zappa bueno yo no sabía de eso yo no tengo yo tengo cero música de técnicamente que no sea japonesa porque técnicamente toda mi vida me la pasé escuchando banda japonesa claro y según lo que saqué de toda esta conversación es que la serie medio que la van es mitad referencia mitad mitad cosa mitad lo que pasa en la serie mitad upload entonces sí para mí yo no la puedo disfrutar porque como dije no saqué nada de acá o sea es un 3 fijo está bien está muy bien una última cosa es que tal como voy a decir sí o sí teniendo tanta cantidad de referencia alusión y todo eso más que nada el ámbito del rock también es una serie que está creo que está apuntado más al público occidental podemos decirlo o a un público muy pequeño occidental para mí no por la cantidad de de juegos de palabras que tiene bueno pero pero sí pero sí de nicho sí está apuntada a la gente que le gusta el rock una serie de culto puede ser tranquilamente esta ponele no encaja en mi es una serie que sabe exactamente a qué público quiere claro quiere llegar no diría porque yo no yo no soy el público KM vos sos el público sí demo no sé voy a suponer que sí porque sacaste también referencia onda esto no es algo que lo pueda ver cualquiera y disfrutarlo esto es algo que si más o menos conoce algo le encuentra valor a esto claro en mi caso yo no sé nada no le saqué ningún valor a nada está bien está muy bien listo ya damos por cerrado al tema principal realmente había que hablar poco y nada o sea no muestro mucho la serie pero realmente había cosas que acotar con respecto así que ahí cerrando pásame el separador nomás es momento de estar estirando las piernas porque vamos a estar un buen tiempo no si hoy tenemos abajo el caipirín todos los comentarios todos los comentarios que nos quedamos debiendo del episodio anterior que nos quedó largo vamos a dedicarle esta coda a nuestros queridos oyentes muy bien entonces ya voy arrancando con el primer comentario el no sé quién va a ser el que sigue el que lea pero yo voy a ir arrancando este desde el capítulo de Esprigan no a la mierda cuánto pasó esto un mes desde el capítulo de Esprigan nos escribe el señor y nuestro amigo de la casa Bruno Tarchini si se me corta avísenme bueno eso no lo puedo vale dice muy bueno amigos espero que lo del 72 se esté refiriendo a Messenger y no al padrino sobre Esprigan en esta estoy más de acuerdo con Demo la vi una sola vez y no la recomendé nunca ni la pienso volver a ver no la pienso volver a ver Evangelion saca mejores memes sobre el 72 no no nos estábamos refiriendo a Esprigan sigan intentando adivinar cuál es la gran serie del 72 The Massinger no Esprigan The Massinger perdón no era Massinger la serie del 72 no es Massinger es un un easter egg un easter egg este el que la adivina se gana no mentira este yo sí la recomiendo yo sí se la recomiendo Bruno yo no puedo recomendar esta película porque es una película de acción tranquilamente esta es una película que fácilmente podés dejarla de fondo y mirarla de vez en cuando otra vez es Pochoclea es Pochoclea pero no no es que por perdértela 10 minutos ponele te vas a perder la gran trama no pero por eso te digo es Rápido y Furioso ponele bueno yo Rápido y Furioso lo pongo de fondo está bien si ustedes está bien yo Rápido y Furioso no la pongo se nota que Demo menosprecia el cine Hollywood pero el anime viste no me tengo que sentar a ver no es que ni siquiera no con ninguna con ninguna yo no pongo películas o series de fondo se hace el tratamiento la naranja mecánica cada vez que ve anime viste me siento a verlo si trato de verlo con toda la atención cuando miro una serie o una película trato de verla con toda la atención en la película perdón tengo problemita no perdón porque tengo problema ya sé que tenés problema me contestará bueno vos podés cosa enfocarte más a mí si en una parte me chupa un huevo la serie sabés como cuando me doy cuenta estoy leyendo manga y tengo la serie ahí al lado corriendo de fondo la cantidad de veces que me pasó con esto con la G no si me aburre si me aburre y si no fuera porque esto si no fuera porque lo tenía que ver para el podcast te juro que estaría hasta el momento siguiendo leyendo manga y no hubiera pasado ni la mitad del primer capítulo bueno siguiente comentario siguiente comentario paciencia con este comentario voy yo el señor sakechanes en la primera parte del capítulo de Eureka 7 empieza dice que embole ver un anime empezar a ver buenos contrastes lindos colores gente que sabe de tratamiento de color y decir el cacerolazo se está inmóvil el helicóptero equidad en un momento hacia el final del programa la música se puso re porno soft extrema faltaban negros murmurando con voz grave y algún trato con el diablo en cruce de caminos ante ojos 3D y todo girando esa es la música que ponemos al final de la parte principal que es como un mix de de low fee jazz como que se dice copyright digamos que es lo que hay es lo que hay dice che en tacta duken recomendamos nuestros propios productos pero siempre al lado de otras cosas aclaren eso larvas aguante ese video de KM donde habla sobre las brujitas lindas si es cierto ese video está muy muy bonito está en youtube no me parece que está en facebook no más como lo puedo encontrar el canal es la KM se lo se meten no se suscriban no le den click a la campanita y está el video de video random sobre el capítulo número 6 de little bitch academia lo que me pasó suscribido gustado y compartido papu alto yo quiero esos dislikes papu podemos podemos dejar un link en la descripción no no lo recomendé hace rato así me acorda me sorprendió que sea uno de los programas donde más serios se ponen para analizar algunos de los comportamientos y al mismo tiempo se me hace que es el más cerrado de todos porque hablar un poco sobre el de qué se trata la serie ya la vi pero por ya la vi por lo que a mí no me afecta por suerte y supongo que más rápido sí perdón y supongo que es un poco la idea no hablar no pasa que lo había dicho Erika Seben en la primera parte no contaba nada de la de la trama original era las relaciones entre los personajes y después iba con la trama sí sí no había mucho mucho para contar tampoco igual dice no me acuerdo tanto en detalle como para discutir la opinión es la verdad buen programa sígale sígale y ahí termina el comentario ojo sería del de Metrópolis un capítulo Metrópolis uff gracias a la concha y bueno habéis arrancado y bueno arrancate vos y preguntaste como siempre bueno otra vez de Sagichanes voy a leer esta parte y después creo que me voy a saltear los primeros párrafos no el más guado obviamente si hiciera algo hablaría más hoy tenemos tiempo hoy tenemos tiempo bueno está bien lo leo todo Sagichanes dice en el capítulo de Metrópolis del capítulo 5 no hace falta aclararlo pero por las dudas no hay necesidad de que lean todas las hinkidamas de comentarios que les dejo al aire listo ya está siguiente comentario no lo dices Sagichanes aclaremos no aclaremos una cosa aclaremos una cosa tratamos de leer todos los comentarios porque nos parece que son enriquecedores hay tiempo hoy muchachos así que porque nos tenemos tiempo porque nos parece que aportan y porque son prácticamente lo único que tenemos así que seguí bueno lo leo lo leo solo porque no se tampoco ciertas personas vi los dos primeros de Kogushigoto y bien llegué ahí por la comedia y se ve venir algunas cosas media cute no sé ah por lo que dejaron entrever se viene la depresión y ahora no sé si me va a poner triste o cero ganas que garcha me reinteresaba voy a ver cuánto aguanto kogushigoto fue kogushigoto kogushigoto tuve creo que esto ya lo dije no me acuerdo si lo dije en el aire fuera que de la nada en el capítulo final apareció un personaje re rando que me colocó mal si en un momento flasheé viajas en el tiempo pero al final por suerte no hay que ver porque decían dice ah yo soy esta persona que es está relacionado con esta persona y quedas como de donde corren no saliste vos ok es una serie que sabe balancear Juan Carlos Plotuis es una serie que sabe balancear mucho la la no sé si es tristeza o angustia la palabra ponele que sí la tristeza y el humor es una gran serie es una montaña rusa de emociones sí totalmente esa es la frase que estaba buscando según lo que estuve hablando con un amigo después de que terminó con kogushigoto ¿con quién te juntas ahora? con gente más interesante que usted vos amigo dale bueno según tengo entendido en el manga es más largo que el anime pero por mucho y según parece que el anime hizo un trabajo de la puta madre para resumirte los puntos importantes sin que quedara nada fuera sin arruinar la serie claro porque no faltaba nada y cierra se recomienda ver la serie de kogushigoto todavía no la vi sí totalmente listo 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 bueno vean redline los que los que faltaron los que faltaron es una hermosa experiencia quería hablamos de esto ¿cuándo la tenemos que ver? ¿cuándo la tenemos que ver? supuestamente ¿cuándo íbamos a ver redline? está en la lista ya la pusieron por eso digo ¿cuándo la tenemos que ver? no 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 está planificada redline no no a lo que yo veo con mi comentario es antes de que empezáramos a hacer el podcast cuando hemos habíamos quedado mañana vamos a ver redline ¿de acuerdo? y ese mañana como cuatro meses pasaron y después salió el programa la vemos hoy me parece sigamos ¿la pongo a descargar? sí siga 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 sobre metrópolis la vi cuando salió y la volví a ver varias veces porque la pasaba la pasábamos en el cine cuando prescriptaban animes hace muchos años era bestial por las cosas que destacaron ustedes y varias más ¿qué era metrópolis? sobre metrópolis sí sí lo sé pero me sorprende poder ver tanto de una serie yo no podría me tiene que gustar demasiado para poder jugarlo un montón de veces con las películas es más fácil el rewatch sí no sé no me acuerdo de ninguna película ah no sí hay una película que he visto ya por lo menos dos o tres veces que es la de No Game No Life porque está muy hermosa esa película oh bien bueno omití las provocaciones involuntarias o no de decir cualquier cosa que es estoy leyendo más apurado muy mal hay tiempo wow acuérdense que estaba tomando al principio del programa vale de decir cualquier cosa es mejor que cierta parte de Evangelion o todo Eva en el programa anterior y voy a hacer lo mismo en esta ¿por qué? porque es al pedo y porque no lo argumentan pero cuando lo hagan les hago un video de dos horas argumentando y boteándolos entre paréntesis con amor con amor chivo ok al final de cuentas esta serie fue mejor que Evangelion o no la película no 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 Metropolis Black Black Heaven la que estamos hablando en este programa mmm 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 no sé bueno sigue con los comentarios dale a ver estoy de acuerdo con que es una película sobrecargada sobre todo de información en pantalla no recuerdo si la uh narrativa era floja como dice KM ya pasaron muchos años desde que no la veo y y en ese entonces no prestaba atención a esas cosas la manera en la manera en la que la hago hoy digo mientras no fue muy evidente o bestial la película fue buena y no saltaba a la vista y no me saltaba a la vista ah no esto de acá que me toque si ojo como vas a decir que lo veas sin subtítulos si maestro se puede ver sin subtítulos no voy a defender ese punto y cualquier serie mejor que Evangelion solo cualquier parte la contra me estoy guardeando la lista dale guardean toda la narrativa después que a mi me dice que se entiende bastante sin subtítulos y que podrían entenderlo todo entiendo lo que va pero se contradicen una banda a lo que dicen y exageran esto me pasa pasa mucho después cuando terminamos por un capítulo que pienso en todo lo que dije dije y pienso como que me repetí tanto al pedo solo para después tener que llevarme la contraria claro bueno pero a este punto es verdad o sea Metropolis tiene una historia muy sonsa que pretende ser algo y a la vez no le sale bien por eso es floja la narrativa porque no sabe a dónde está yendo quiere contar un montón de cosas y no logra por dónde va y si vos lo ves así solamente bien ya con las imágenes y los sucesos se termina entendiendo por eso es como que falla mucho la cuestión narrativa solamente en eso o sea por lo que se ve en la película vos lo entendés conflictos quilombo problemas de acá problemas de allá solución de acá y listo eso lo entendés pero el contexto narrativo que es lo que te quiere nutrir con lo que vos estás viendo es muy flojo en Metropolis nada más eso es lo que puedo resumir ahora la película sería la película no lo que quería llegar yo es la película está tan bien dirigida que sin los subtítulos y sin los diálogos entendés perfectamente de qué va la trama porque no es necesariamente saber que Rock necesita era Rock ¿no? sí sí el del lente no Rock era el asesino bueno es el del lente ah sí tenés razón Pablo uy Dios yo soy el que está en pedo en este momento y la viven en subtítulo a lo que voy es vos sabés a nivel dirección animación y todo eso que ese personaje quiere la aprobación de otro personaje también entendés que le tiene una envidia a lo que sería la protagonista en la serie necesariamente que esté el subtítulo o no ya por los movimientos la forma en la que hacen los planos y toda la bola te da entender eso está bien tal vez los subtítulos te dicen que es el es el hijo adoptivo del malo pero a lo que va la trama y toda la bola no es específicamente necesario saberlo eso Inanachel probablemente podría haber sido una película muda y se entendía de todas maneras Inanachel digamos que la la narrativa es tan simple y la dirección tan buena que se entiende sin subtítulos esa es la idea me parece en general que entiendo pero no comparto nadie lo dijo nadie la dijo bueno pero si ponele que el director haya tenido esa idea vos que decís no no te lo comparto el director no 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 yo no comparto esa idea yo no comparto no yo no comparto esa idea me parece que los subtítulos son necesarios es necesario para todo pero en este caso se puede voy a ir un poco pero bueno es tu punto de vista si vos jodas no nos traemos sigue siendo el mismo chorro de comentarios de Saguichanes ahora se están yendo a Disney van y vuelven se pontece en entrelado XB nanananana que les pasa cuando dice se potencian entre los dos de quien de quien están hablando y de quien va de quien va esta boca yo y KM yo y KM bien vamos dale seguimos seguimos y al burro perdón dale sigo entre las comparaciones con Eva que no tienen una goma que ver y después es un Call of Duty que le pasa que momento Call of Duty no me acuerdo que venía esa comparación de Call of Duty o sea tengo una memoria corrosa pero siga 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 yo me quedé con las ganas a ver de igualdad barlos sin subtítulos corre para darlos por segunda vez para prestar atención a otras cosas no hay chance de que alguien acepte una recomendación así y prestar atención sin subs y lo respondo porque lo plantearon en serio cuando hablaban no estaban boludeando estoy hablando en serio cuando digo se puede ver si es un herejes oh dios te pide cada uno con su punto de vista por favor si dale esto lo voy a tener que leer es horrible si no 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 leí eso pero como quiero leer de corrido bien momento radial es horrible lo que contaba Hugojo del Conde de Montecristo inmirable sublord se pierde en la pantalla de los personajes cualquier cosa pulero extremo aprende a aceptar el anime carajo prefiero ver Tinele presentando un show de política de político narrado narrando la constitución en un duelo de embole cósmico no sé no sé cómo aprueban esas cosas quién le da capital o son hijos de alguien no sé mira yo vi el Conde de Montecristo cuando estaba en Animax me acuerdo que a nivel dirección estético y toda la bola me voló la cabeza porque en Animax era lo único en su estilo es más para que se hagan una idea más o menos qué tipo de estilo era era como el ending de Elf and Light oh sí era ese estilo pero todo anime muy experimental muy experimental y yo yo apoyo mucho cuando hacen esas cosas sea bueno o mal el producto o el resultado por lo menos que se lo hayan jugado por el lado experimental de animación eso lo apruebo bastante que se vayan fuera del molde por un por una digamos que intentan hacer algo fuera del locomotor ahora voy a estar ahora voy a tener Lilium en la cabeza toda la noche no me la voy a poder sacar si si bueno Martín Fierro con mechas y toda la ola suena hermoso pero quien lo va a dibujar a eso el ending de hay un Patreon acá en la descripción hay que poner el Patreon para hacer el anime de Martín Fierro ¿cómo se dice ahí? porque no creo que me vaya a salir la pronunciación el ending de la real de ok no 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 jajaja maldito millennial xd y se cae con piñón fijo ¿esa la había tirado yo? sí creo que la había tirado porque solo hay una pelota de vela que diría igual sigo diciendo me agarré y vería un y saqué del piñón fijo del piñón oh creo que voy a apagar esto punto ah se coparon delirando anime basado en cosas raras me arreí bastante en este programa y al mismo tiempo me copó cuando discuten y analizan seriamente que pasa una vez cada cuántos capítulos en el vivo paso en el vivo paso esos vivos picantes esos vivos picantes buenísimo dale sí postdata es increíble como la acomodidad de garganta que mantiene un ojo durante todo el episodio a cada rato se la va contagiando a cada vez me parto ok puedo dar una explicación del por qué siempre ando con tos y es que tengo una ventana enorme justo a donde me siento entonces como estamos en invierno siento el frío de la ventana y tanto Demo como KM ya han visto el foto del cacho de ventana que tengo sí espero que no se le pegue a Demo porque una polifonía múltiple de eso te la debo tanto al menos te la recomiendo el asesinato muy bien en el siguiente comentario que es Eureka 7 parte 2 también de Sakichanes marca un tiempo de 17.37 dice pero posta hay muchas cosas que en Evangelion falló que Eureka supo hacerlo mejor muchas cosas Sakichanes dice que Eureka 7 es mejor que Evangelion listo espero escuchar más de 5 mínimo cuando hablen de Evangelion algún día la frase de Demo sobre los pibes adoptados diciéndola seriamente irreproducible voy a hacer en cuenta que jamás escuché eso lo peor de todo es que después de haber escuchado el programa me escribe un amigo cuya identidad mantendremos anónima que dice che hijo de puta yo soy adoptado fue como no no que estoy diciendo no importa que fue como no no la puta madre que dije y bueno Eureka Sativa es un error mío es hermoso Eureka Sativa lo viste muy fuerte me lo han tratado del programa para decirlo fallé al final fallé al final fallé al final pero bueno Gekiga es un estilo que representa más el realismo dramático por resumirlo de alguna forma puede haber mangas y dramones con dibujos tipo clan por ejemplo pero no son Gekiga porque por más que se vean en sus expresiones creíbles no se asentan los realistas en el drama que muestran ejemplo de autores de Gekiga conocidos con Takao Saito el de Google 13 o Inoue Inoue que se debe referir a Takejiko dos tipos que tienen estilos re distintos por ejemplificar mejores lo que les cuento muy bien recomendado lo de KM con el nombre sin talento hace mucho hace mucho buscando mangas sobre mangakas lo encontré y lo guardé pero no lo leí justamente porque no andaba con ganas de ponerlo mal y sigo sin ganas pero me sigue esperando si lo que tiene bueno que las obras te van a seguir esperando y cuando llegue el momento vas a decir que lindo llegar a este punto me gustó mucho Eureka en su momento no la vi no la volví a ver como para opinar mejor solo recuerdo lindas sensaciones sorpresas agradables y algunos conceptos interesantes buen programa parece que lo estamos haciendo la vida más sencilla Saki Chana y muchas gracias Saki por haber comentado y dejar los choritos dos chorizos de texto en mi punto no me molesta porque yo hablo sin parar ya te darás cuenta igual siguiente comentario en comparación al comentario que viene ahora me gusta me gusta es que me gusta que Saki Chana por lo menos te separa en párrafos este comentario está todo así como tipo un tirón si yo estoy muy agradecido porque yo tengo problemas de dislexia bastante grandes si se nota y el hecho de que me separe los cosas obviamente el hecho de que me separe me ayuda un montón a leerlo un poco más fluido de lo que sería todo un comentario pegado y después leo yo y me caga pedo demo que estás leyendo demasiado rápido este quizás bueno para la próxima nos anotamos deberíamos separar hacer edición de los comentarios no me importa no fumátelo así si 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 leo miguro nos comenta en iVox en el capítulo de Uchusenkan Yamato y dice así me encantó el debate que armaron sobre formato físico versus digital en mi caso obviamente me gusta más el papel en mis manos pero si hay algo que siempre vi que se aprecia mucho más al verlo pero si hay algo que siempre vi que se aprecia mucho más al verlo en un monitor son esas páginas dobles que forman una viñeta gigante si tiene toda la razón ahora mismo no recuerdo bien como se llama pero seguro me entienden hay algunos artistas de manga como Tite Cubo que chorean demasiado con esto que es algo que en un libro físico se ve como el traste por lo que pasa justo en el medio y delante y adelante del lomo y más si en la mitad de la imagen hay justamente un rostro en un scan esto mismo solo se reduce a una línea delante del centro y listo no me arruina tanto la ilustración partiéndote a la mitad la cara del pobre personaje que salga ahí pero supongo que son cosas prácticamente inevitables del proceso encuadernado muy bien quiero acotar algo ahí que si entiendo lo que dice que a veces es dentro de la edición del libro físico cuando son páginas dobles rompe mucho eso y por eso yo hay alguien que le aplaudo que realmente me dio una gran idea a la vez que yo quise hacer hice un fanzine es a Toriyama escenas de páginas dobles que utilizó Toriyama lo pone en una sola página como cambiándolo de vertical a horizontal con esa estupidez de edición yo veo las páginas dobles de Toriyama en una sola página que cubre toda la página de esa viñeta y es alucinante pongo un ejemplo cuando Picoro carga el poder para dispararle a Raditz que justamente Goku lo tiene se ve todo el destello del poder toda una línea que cubre casi toda la página tranquilamente esa viñeta podría haber sido una página doble tranquilamente pero no Toriyama dice bueno giro para que dentro de la edición en físico se pueda disfrutar y yo creo que eso es una idea totalmente tonta pero realmente no te rompe el ritmo de la lectura así que esa es mi acotación de quien hizo bien y quien hace mal Titecu que es un reben de hijo de mil puta que se la pasa robando todo y creo que lo único que lo voy a fomentar en lo único que hace es lo último que va a sacar nada más igual sacrificas tamaño en ese esquema en el esquema de Toriyama mi problema mi problema principalmente con las páginas dobles es que uno no siempre tiene acceso a la mejor edición y a la mejor encuadernación y en muchos casos yo trato de cuando la encuadernación es chota yo trato de abrir el libro lo menos posible ¿no es cierto? y cuando tratás de abrir me pasó con el tomo 4 de Evangelion por ejemplo el tomo 2 el tomo 2 de Evangelion se partía solo bueno a mí me pasó con el 4 que no sé por qué la encuadernación vino floja y cuando intenté abrir para ver así una página doble escuchaste ese crack y decís ¡oh! y lo cerrás así despacito ¡ah! la vieja de mierda la puta que te parió sí boludo bueno el tomo 2 de Evangelion de Hebrea era lo comprabas en el Kyocolatine y tu mano se destruía solo sin volar tengo acá los primeros tomos de Ranma que están impresos en en hoja 4 de impresora común boludo sí claro claro que fue anoche que te dije la diferencia que hay entre comprar manga online y comprarlos acá en mi ciudad sí de precio porque un manga acá ponele uno de el Kimetsu no Yaiba un tomo estaba 700 pesos y online estaba en 400 sí resubicado es más spin-off hace poco me llegaron los mangas que había pedido a Ibrea me había pedido el primero el Kimetsu no Yaiba un manga BL que no me acuerdo el nombre creo que el título se llama el perro que ladra una peloteo enorme después no sé pija seguro pero no sé después un manga de terror que se llama Big Out creo que no me acuerdo y el de Beastar el de Beastar son 400 páginas ese manga de Beastar se lo das a un paquero y te paga 5 meses de alquiler el olor a pegamento que tiene el olor no puedo leer ese manga tiene un olor a pegamento que es ah deja de Dios antes venía la turra de Ibrea ¿es o de Panini? de Ibrea ahí vienen los furros con la bolsita de Paco de pasta base bueno sigo dice sigo en el comentario de Leo Miguro dice ahora todo bien con que me encante tener los manguitas en papel pero actualmente ya fue eso para mi teniendo en cuenta como se fue al recontra carajo todo en el país y lo que llega y lo que llegan a costar ahora los mandas nacionales no gracias pero es más paso la última locura consumista y extrema que cometí fue ponerme a comprar los 6 tomos de Akira en Omnipress con signo de billete que creo que son tomos grandes ¿no? o son gigantescos y son anchísimos están muy lindos siempre les tuve ganas pero esto en una época con bastante laburo cero incertidumbre con unos cuantos mangos de sobra y ya muy mentalizado que iban a ser los últimos mangas que compre en mi vida junto con un par de primeras cosas que sacaron Akade Junji Ito y las futuras secuelas de Gun Alita para otros que puedan llegar a salir ¿cómo? Alita para otros no sé si es lo mismo Gun y Alita Gun es Alita ¿sí? ay dios ¿con quién estoy hablando? no porque me acuerdo de haber visto un anime llamado Gun y después están los bobas de Alita ¿no? seguí porque te voy a recarar tanto ay dios dios ¿dónde me quedé? por suerte los conseguí casi todos en saldos y o con descuentos entre el 10 y el 20% pero que dolió dolió igual y mucho y con una mano en el corazón encima de esos formatos así de gigantes a la guía telefónica que manejó toda la vida Akira me resultan extremadamente incómodos para leer o disfrutar prefiero toda la vida los tomos B6 como formato mío ideal pero era un capricho loco e irrepetible que me quise dar en su momento acá quiero hacer un parate es cierto que el libro grande es incómodo de leer el formato B6 es mil veces más cómodo y es más parecido al formato original pero a mí si me gusta realmente no me jode el formato grande es más lo prefiero si es algo que realmente me me copa Akira lo leería en formato grande y aparte para mí está bueno porque es un formato que te obliga a sentarte a leer no es algo que podés leer tipo tirado en la cama o tirado en el sillón no 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 te tenés que sentar a leerlo para mí eso está copado en esta me identifiqué con ubojo a ver con lo que hoy te gastás en uno o dos mangas pongámosle pongámosle con una luc aproximadamente ingeniándomelas bastante y con mucha mania puedo llegar a morfar casi medio mes si totalmente sobre lo que contó Demo de escribir los mangas me recordó a un tomo que tuve y quise mucho era el primero de Kenshin que le había comprado al Canillita en la estación de Federico la Croce eso no sabía Federico la Croce de Chacarita me lo vendió con tapa totalmente hecha mierda pero como me lo cobró cuatro pesos en lugar de cinco pero me lo cobró cuatro pesos en lugar de cinco por ese defecto cuando un peso era Guita ya en ese lejano 2003 no me quedé y me lo traje igual a los pocos días me encontré con que las cincuenta páginas del primer capítulo se empezaban a soltar una detrás de la otra cuando te pasa eso es horrible con lo que decidí agarrar un lápiz y numerarla por las dudas años después lo conseguí al mismo en impecable de nuevo en el parque Rivadavia y hace baqueteado lo tiré a la mierda ni para venderlo o incluso regalarlo servía tristemente ya ni me gasté en tratar de regalarlo al menos una nota yo no escribo los mangas nunca en la vida escribo un manga subrayo libros libros de texto pero mangas no nunca hoy en día igual lo que pasó los pintos sí 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 los coloreo no se colorea esto no son libros para colorearlos por eso vienen en blanco y negro ¿no? y lo de esas un negocio de marketing de puta madre a uno bojo ahí en su casa está de de malo no no cacheteas no que se me corta la grabación hoy en día lo que pasó hace un par de años con el autor de Kenshin me viene perfecto como excusa para no comprar nunca más ni una bendita reedición o continuación más de ese manga que pueda salir pero es la obra que me metió de lleno al mundillo este eh sí mira sí o sea lo de Basuki es gigante la polémica yo separo muchísimo yo separo muchísimo las obras con el autor pero muchísimo yo también este todo lo que hizo Basuki que es poco y nada Kenshin fue lo mejor que hay y Busou Ranking que es el otro manga de Shonen que es medio meh o sea lo ves porque te dio gracia nada más pero hoy en día lo que está haciendo en Kenshin como manga voy a decir que boludo sí yo tengo entendido que el problema con que pasó ahí en el Kenshin no sé fue algo que leí ahí es que movieron lo que sería la fecha entre comillas de mayoría de edad y resultó que todo lo que tenía él en la computadora dejó de ser legal es algo que había leído yo por ahí y tenía un año para entregar toda la toda la mercancía que tenía y dijo no ah no bueno no es que movieron perdón no es que movieron la fecha de la mayoría de edad la cuestión fue así más o menos perdón más o menos por lo que recuerdo la idea era más o menos así en Japón era ilegal producir pedofilia pero no tenerla y sacaron una ley que hacía ilegal tenerla también y le dieron y como bien dice KBM le dieron un año a toda la gente que tenía ese tipo de material para deshacerse de él y el tipo no lo hizo tuviste un año maestro igual que la mierda de persona que pueda llegar a ser un autor no te evite disfrutar cualquiera de sus obras y las obras valen la pena así es como yo lo veo no no ya había entendido que fue algo tipo ponerle la mayoría de edad dejó de ser 18 y pasó 19 y resultó que el flaco justo tenía en la computadora todo un montón de porno de 18 años una cosa así me había parecido más menores de 11 y 13 años una cosa que a mí me duele en todo este tipo de cosas es el escritor y el dibujante de Arc Age que yo seguía ese manga y seguía porque ya van a dejarlo de publicar el problema fue acá que el escritor bueno empezó a manotear manosear digo menores abusar si no manosear fue hasta donde se sabe pero va lo mismo y lo metieron en cana y mi problema es que yo seguía la serie tanto a nivel narrativo como a nivel de dibujo y el hecho de que ahora el dibujante que no tenía hasta donde se sabe nada que ver con eso la esté pasando bastante difícil por culpa de un pelotudo me me bajonea un poco porque me re gustaba el estilo el estilo de dibujo del cosa del flaco si 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 es un bajón lo que le pasó al dibujante porque la se afumó sin comerla ni beberla se la tiene que comer por culpa de un pelotudo eh bien sigo muy buen programa gente la verdad que me encanta con ese slogan de bajarse del tren del hype me compraron una y si me compraron me compraron de una y si bien los animes que hablaron si si bien de los animes que hablaron solo vi Metropolis y Spriggan la de Wings of Honey Maze me es imposible encontrarlo online o para descargarla no, no te das problema Leo y bueno chinos si disfruté igual de los otros escuchándolos sin ver la serie que comentaban muy copado lo que están haciendo les mando un aguante muy grande mucha merd y éxitos muchas gracias muchas muchas gracias muchas gracias Leo y muchas gracias por los lol la lluvia de like que me que me llegó con Roku Rashira por eso que te pusiste el día y empezaste pa 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 con los likes así que así que muchas gracias revisa tu inbox en en discord que capaz que te esté llegando algo una foto sensual me toca no me dicen me toca ¿no? si si de youtube capítulo 3 jonyamiz Juan Luis de la fuente dice me estoy poniendo el día muchachos todo fractal sería un podcast por 2p 2.0 g yo no sé de qué está hablando no sé ustedes sí en cierta forma o sea no 2.0 ¿en cierta forma es sí? no no 2.0 me voy son dos proyectos no para para son dos proyectos son dos proyectos diferentes expresate bien entonces son dos proyectos diferentes a ver te lo tengo que poner en una forma serían son dos proyectos diferentes pero nació técnicamente en pocas por 2p cuando hablamos de PNA sí porque ahí fue cuando dijimos bueno vimos esto tenemos ganas de hablarlo entre comillas sí sí aunque y después y después dijimos bueno hagámoslo un canal separado aunque la idea o sea la idea venía de antes pero bueno la idea son una historia de 12 horas que no te las voy a contar por eso me preferí resumirla así algún día haremos dado fractal origins pero no pero no van a tener 12 horas van a tener 12 horas 12 horas explicando uno ERGO último bueno último no yo también ya querés corto no el último comentario luego yo también de capítulo Yamato pero en Youtube Bruno Tarchini dice eh aguante sobre hallar es mi libro sí eh ay que gana garrota piña Bruno no te compro más cosas ya estás avisado va a tener que regalar si crees que las tengo apa me dieron ganas de beber Yamato y la serie de cacho del Japón eh muy buen programa excelente final el programa con los marinos eh ahí luciéndose sí muy lindo eh lo encontré no hace mucho se lo pasé a Demo y dijo yo lo voy a poner en el nene y nos llovió una impresión de copyright sí pero por suerte nos fue un strike eh me chupo un huevo sincero no lo es yo no voy no pienso monetizar esto no no por eso no estamos monetizando nada así que nos chupo un huevo es que tampoco no es la idea no sé por mí no no para mí tampoco no para qué si tenemos el patrio para qué si tengo trabajo bueno yo no así y estos crying y estos han sido los comentarios del día de la fecha y estos habrán sido todos los comentarios lo pusimos al día obviamente si llega a haber otro comentario lo vamos a leer en otro programa eh bueno primero primero principal quiero recomendarles eh el vivo que hemos tenido eh no hace mucho porque esto se va a estrenar el jueves así que el viernes pasado habíamos tenido algo un hermoso vivo hablando sobre el dilema de Usaki-chan y también el gran dilema sobre qué pasa con la qué va a pasar con la industria del anime en occidente que es full dimension versus toei con una linda discusión que hemos tenido lindo debate realmente si tienen tiempo de escuchar y hasta cagarse de risa de cómo discutimos porque así discutimos casi todos los días para que se hagan una idea eh ese directo son nuestras charlas privadas sí 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 y es así somos todos los días hablamos así así que no se asusten si se pone bastante intenso cáguense de risa porque la gente que tuvo ahí se cagaba de risa de cómo de cómo relacionamos y sobre todo mi choque de internet que ya había dicho que yo me iba a morir cada rato y me moría me moría cada rato empezaba a hablar de Emo y de lo lado turun turun lo van a lo van a poder encontrar en youtube no en formato podcast tradicional pero se meten a canales de youtube de 2 fractal y ahí va a estar quiero hacer una aclaración el primer capítulo salió en twitch por un problema de que por 24 horas no podíamos hacer directo en youtube en el resto de los capítulos en vivo que vamos a hacer a futuro van a van a ir a youtube derecho o sea van a hacer los directos en youtube es la idea Emo Emo quiere transmitir al mismo tiempo tanto como en twitch como en youtube pero si se le rompía tanto también en twitch no sé cómo va a funcionar pero la idea es hacer directos para porque los programas estos son más atemporales viste vos podés ver esto porque no hablamos de noticias hablamos de de boludeces y es más atemporal en cambio los vivos son un poco más del tema del momento y es como que hay que hablarlo hay que discutirlo lo debatimos y sale sale conflicta nada más y de paso lo hacemos en vivo para saber también la opinión de las personas que tienen ahí y a ver qué qué punto de vista tienen las demás personas y poder debatir qué onda sí onda no esperar una semana para leer un comentario sino leerlo al momento leerlo al momento a ver qué opinan con respecto al dicho tema que se está tocando dicho todo esto nos podemos ir despidiendo por mi parte les digo chau y nos veremos en 15 días nos vemos hasta la próxima porque andas a ver si será un vivo o un programa grabado oh bien me pregunto de qué será el próximo programa el próximo programa el próximo programa es tema sorpresa no tenemos que ver ningún anime el próximo programa top secret va a ser un especial sorpresa de Call of Duty de Call of Duty muy 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 jugoso teoría de Call of Duty versus Evangelion ¿por qué Call of Duty es mejor que Evangelion? así que bueno estén atentos no se lo pierdan nosotros nos vamos y les recordamos como siempre que los queremos de todo corazón chau y el próximo barto chau 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 Gracias.